Hey, muy buenas gente, somos y estamos en Assassin's Creed Eh, ah, wait Ahora, y el volumen está súper bajo Ahí, vale Eh, nos quedamos justo aquí en la casa de... De Mario Y bueno, toca ir a buscarlo Vamos a ir rápidamente Y no está Le damos... Vamos a matar... Sí, a Vieri de Pache Vale En los establos, pues lo que necesito es un caballo, supongo Porque no creo que haya nada más Eh, habilidad de paso ágil adquirida Supongo que será lo del caballo, ¿no? Y estará afuera Porque por acá no hay más No, quieto Ezio Ya conseguiremos el traje de Altair Para, pa, pa, pam Lo jodos que los establos están dentro O sea No, no tiene sentido Porque lo que tengo que hacer es coger un caballo Igual están aquí abajo No 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 tengo ni puta idea Arriba no va a estar A ver No Eh, no Sí, sí Pero no me va a aparecer en la misión Ok No puedo subir al techo por alguna razón No, no puedo Ah, sí Oh, mira eso Aquí es donde Marte y Venus El dios de la fuerza Y la cólera Disfruta de la radiante belleza De su amada Y ella templa su furia con suavez caricia Acá es donde si pones dos platos Eh, se empieza a activar un mecanismo Bueno, lo típico, vale Y Pues yo qué sé Si se agarrará la armadura o algo así Tampoco me acuerdo No sé si es acá O tocaba conseguir unas Ciertas cosas Recuerdo más en el 3 Que es muy básico Porque incluso te muestran el traje Ah, mira, acá hay otras Diana y Apolo Juntos pero sin tocarse Jamás Uno duerme Mientras la otra sale Pero ambos nos vigilan Diana y Apolo Es referencia A Luna y Sol Y acá Júpiter y Minerva Aquí se siente el rey del Olimpo Se sienta Y junto a él Está la sabiduría Que le asesora No sé si los demás igual Pero vale Eso Entonces en teoría Tenemos 6 Neptuno y Plutón Dos hermanos reposan aquí Uno sale a unas Brasas de profundidad El otro al final del tiempo Ocho platos Vale Y ahora Creo que los establos Los podía ver Desde las maquetas Entonces Desde el dictograma ¿Dictograma era? No me acuerdo ya ni Cómo se llamaba esto Eh... No 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 Ah, es mi banco Vale Ya, pero No entiendo Acá recuerdo Que podía Arreglar la ciudad O algo así Pero bueno Estoy dando vueltas Del bobo La verdad A ver si Creo que no veo Los establos Por la atalaya Puede ser La atalaya Es la casa No, la casa El... ¿Cómo se es? La villa auditore A ver Sí, acá está el águila El águila Ahí está Pues no sé Por sincronizar La verdad Conocer la ciudad Ahorita No es nada Porque realmente El médico y el sastre Lo tenemos enfrente Ok No Pero hay Pero hay El guay Vale Ahí tenemos El campo de entrenamiento No sé Qué puta Es que no sé La verdad No tengo ni idea Yo qué sé Me voy a ir A los Star Wars A ver Afuera Porque ya no sé Qué hacer Me estoy volviendo Está loco Tadadadadadadam De metal Excelentes Por cierto Antes Y va a cambiar A la otra memoria Que la verdad No sé ni cuál Tiene más dinero Ni en cuál Le echo más Pero está lo mismo Igual también Quiero comprobar Si se bubeó Porque puede ser No hay misión ahí No hay nadie ahí Pero no me dice Donde tengo que ir Entonces estamos igual Escuchamos lo mismo Porque estoy exactamente Donde inicié este video Pero con la otra memoria Es que casi que tengo El mismo dinero Y todo Y aquí Ya hablé con él Así que Yo estoy llevando Putos Porque no tengo Ni puta idea De que tengo casa Ah espérate Igual Porque la casa Tiene dos pisos What Ah que soy un genio Ah toma Las plumas Ok Y ya está Deja las plumas Que ha recogido En la cómoda De la habitación De María ¿Cómo? Ah solo por O sea las plumas Ya las entregamos A Pedro ¿Por qué las podemos Volacionar todavía Es un coleccionable Del juego Vale aquí podemos Entrenar Ah ¿Saben la putada? Que no he hecho Lo de la atalaya Lo voy a hacer No demora nada Ya vamos a los establos Igual ya descubrí Lo de Lo de donde tenía que ir Así que da lo mismo ¿No? Parapapam What Y ahí se quedaste ¿No? Joder Pues se quedó ahí Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No sé Es medio mongo Y cuando No sé Monger Monger Mongo no Para Ok Ok no sé No sé por qué No sé Queda ahí Parapapam Volvamos directamente A la misión Que tenemos que matar A Pieri Pieri En el Assassin's Creed 2 Creo que Al último O sea Al final Es matar al papa Lo importante Es la historia Realmente No es un spoiler Esto Parapapam Igual Ya he dicho Que no me lo he pasado Creo que es por aquí No No es por aquí Estaba viendo Cómo baja La distancia Al objetivo Pero No es por aquí Venga Caballito Dale No sé qué significa eso No sé si es viaje rápido Ya lo veré Pero bueno Tenemos que abrir a Florencia Ahí está Ah no La Toscana Es verdad No La Toscana Es donde Ya no me acuerdo Sé que estamos en Ni puñetera idea No necesito ayuda Yo puedo solo Gracias En el 1 Si atropellabas A la gente Los guardias Se atacaban No sé si en el 2 Será igual Joder Por acá No sé si quieres Pero grababa con el Dix Story El 1 Así de Es un programa Que te deja Que tiene muy buena calidad Porque el Dix Story Si no 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 comprime Deja el peso tal cual Entonces eran videos De 12 gigas De 20 minutos Yo que sé 30 ¿Por qué no tienen traje como yo? Escucha con atención Me da rabia Primero debemos averiguar Cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Viery Nos espera Ha sellado las puertas Y ha puesto a sus hombres A vigilarlas Por suerte La ciudad es demasiado grande Para su hueste La Fuerte Sur Está mal vigilada Así que atacaremos Por allí El que la hace La paga Vale Vamos Solo tenemos que proteger a Mario Los otros que os jodan Ya pero Lo que no entiendo ¿Por qué No tienen traje como yo? Si son asesinos Este es el traje De los asesinos De toda la puta vida de Dios Y La hoja oculta O sea Hasta que Haytam Haytamnolos Muy bien Ezio Este es nuestro plan Mis hombres y yo Distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojaditos Úsalos para acabar Con los arqueros Bien Estoy preparado ¿Dónde se empezamos? Esto lo jugué en casa De un amigo Cuando tenía Yo que sé 11, 12 años Son estos ¿Cómo funciona? Bueno prácticamente Tú haces así Y luego Coges y haces así Y pum Se murió Lo mismo acá Este también me va a ver Y ahora Creo que ya me encargué De todo No, falta uno Lo podemos ver en el mapa Está ahí Estoy andando a punto No llego A ver Por esta cosita Ahí está Y ahora ya podemos abrir Y ayudarlos Vamos No van a atacar Ahí Me haría gustado Me haría gustado hacerlo Con la hoja corta Pero como no me encuentro Quiero hacerlo con esto Es una laguita Ahora Dale Dale Ya está ¿Ven que ya me subió la criminalidad? Listo Ya está Al cero Ok Ya abrí la puerta Tío Hola ¿Puedes pasar? No sé Voy a pegarle A ver si se ¿Por qué se me voy a tanto del juego? Oye imbécil Que ya Abrí La puta Puerta No puedo hablarle ¿Vale? Oye Hola Ayuda a Mali Y sus hombres A asesinar a Pierry the patch Ya Ya lo Lo intento Pero ¿Qué fue eso? A ver si lo mato Joder Joder Qué putada Creo que hay una En todo juego debería haber un Interrumpir memoria Vamos a verlo Joder Qué putada Pero se bogea Qué putada Me saca bastante de la historia Pero bueno Si se dieron cuenta Que está guardado Justo aquí ¿No? Vamos a ver No Por alguna razón Siempre corro más que todos Pero muchísimo Justo Este es nuestro plan Mis hombres y yo Distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojaditos Úsalos para acabar Con los arqueros Bien Estoy preparado Entonces empecemos De hecho Yo lo hice con la hoja oculta Con toda mi polla O sea Cogí Hice así Bueno Cogí así Le dije Oye arquero Muere Y a este Cogí y dije Ey Me voy Me voy 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 Y ya está Aunque me haría gustado Cogerlo Corriendo ¿No puedo agachar? El juego es de sigilo Pero no te puedes agachar Ahí no me está viendo Hola LOL Estamos ciegos La guardia del rey ¿Y falta esto? Y ya está ¿Qué? Leyes de la física Fuck you ¿En serio? ¿Qué fue ese salto? Para Y ya está Abramos la puerta Ya Ezio Se quedarán parados Y yo los mato Ahí está Los felicito por entrar La otra no pudieron Joder Quiero que distraigas a los guardias Y no te queden La Lo empujo Va bene Estoy cansado de escuchar a la mierda Vale Mata a los guardias Vamos a matarlo Sino porque ha organizado patrillas Quieto Y usaré otra señal Para que sigáis avanzando Pero él Nos ha convertido en niñeras ¿Y por qué? Dios La de guardias Amigos Help me Y ya está Sí señor Buah Toma Toma Joder Es Una chimba Matar con la daga Vale Uy Le pegué Reparar La verdad es que ni siquiera Oh Puedo comprar un peto Hombre El peto No tendría una mierda ya de dinero Pero tengo un peto Un martillo Oh Esto es genial La espada antigua de Siria Vale No importa La verdad Los cuchillos arrojadizos Son munición Y las armas pequeñas Ya las tenemos No tenemos el cuchillo Interesante Ya pero tengo Un pudo peto de cuero Que ya no Sí Sí se nota Vale vamos También puedo cambiar El color de la capa Si no estoy mal El saster se pone ahí Muy tiquismiquis Y me dice Oye ¿Quieres cambiar el color de la capa? Es muy feo el negro Igual Y te gusta rosa Y ya está A ver A ver ¿Dónde está? Ah Mira Ahí está Pero No tengo un cofre A ver Perfecto Corre Corre Aquí hay un enemigo Dos Ah es verdad No me detectan Pero Uy Mis niñeras Ahí vienen Los van a atacar a ellos Supongo Eso sí que es Disrenancia Luz de la narrativa Como digas A Mario A Mario Lel ¿Por qué tengo Porque tengo Un Soy guapa Dijo Si no lo escuché yo Pues Igualices menos Pero No puedo morir Soy guapa Vale vamos a montarla Estoy a la alerta máxima Ah puedo matar a guardia Y bajarme eso Lel ¿Qué al putas? Madre Mátalo coño Mátalo Autoridad menos 75 Siempre ellos son muy pros Pero no pelean No sé Lol Que mentira No no dale Yo necesito dinero O sea la armadura Es importante Creo Aquí mismo Decidido Vieri Te quedarás aquí Para coordinar A los mercenarios Francesco Organizará nuestras fuerzas En la ciudad Y alisirá Cuando sea el momento De actuar Jacobo Tu misión Es apaciguar A los ciudadanos Después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo Igual que el bastardo de su hermano Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra Para limpiar toda esa escolla ¿Algo más Que debamos tratar? Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe Comandante Comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces no le hagamos esperar Ah, es verdad ¿Dónde está? ¿Afora? No, eso no tiene sentido Está arriba Yo soy estúpido Espérate, espérate Voy a subir los muros de una ciudad Desde afuera Sí, recuerdo este lugar perfectamente Entonces cogemos Y hacemos así Como un puto pro Sin más No Con la espada Ahí No temas, Ezio Te aseguro que tu muerte será rápido Vamos a ir con la espada Eso sí Estoy llena de guardias Por razones que desconoce Pero tengo un montón de medicina Y me puedo curar Sin En cualquier script En cualquier momento Creo que se asusta Cuando mato a los guardias Porque No es más que dos mierdas Dale A ver Hijo de perra No puedo agarrarlo Ok Buah Como la sangre salió antes Qué porquería Se vio Pezo de merda Escúpele y oríndale Ten más respeto ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que le habrías sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Que la muerte te brinde la paz que buscabas Aquí es Katimpache Sí, empieza en este Porque ellos son italianos Y tiene que decirlo en italiano Porque Altair La verdad no me acuerdo O sea, ¿qué lo dicen? Porque acá es italiano Es que Altair no es italiano Altair es Sirio? ¿Árabe? No me acuerdo Creo que es lo mismo Yo qué sé Carta a Francesco de Pache De que es Katimpache Y por eso es que es la frase más conocida Porque básicamente La Assassin's Creed 2 Le da tres vueltas a todos los demás Estadísticamente hicimos la opinión de todos Para mí también es el mejor juego Assassin's Creed que han hecho Aunque ya os digo que me gustó mucho El de la Revolución Industrial Y el de la Revolución Francesa Apenas lo he jugado O sea, nunca Ni lo he tocado Así que no puedo hablar de él Hoy es un plenante Christian Wow No tengo dinero para ver la diana De una sangrienta Por comer pizza Eh, volvimos acá Aquí lo tenemos Nuestro campeón Ezio Salve Ezio Creo que no has tardado En empezar la celebración Pues claro Nos has hecho un gran servicio Sobrino Con Vieri muerto La paz volverá a reinar En la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No sé que en la Toscana No puedo mostrar En la Toscana Se pasa bebiendo Tutu y Llorno Eh, a putarme Y putas Es verdad A ver ¿Cuánto llevamos? 29 minutos ¿Podemos hacer esto? Camino Cambio de planes Camino, vaya Los Pazzi sirven a otros Un español El Rodrigo Borgia Uno de los hombres Más poderosos de Europa Jefe De la Orden del Temple Nadie se espera De la Inquisición Española Mis hermanos Sí Y te matará A ti también Si tiene ocasión Entonces debo enfrentarme A él Si quiero ser libre Pero no hasta que otro Templario caiga Bajo mi acero La lista de mi padre Me guiará ¿A dónde irás A continuación? A Florencia Ahí está Ahí está Debería leer la carta Que me dio mi tío Lee la carta Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Lee la carta Máser Francesco He hecho como usted me pidió Y he hablado con su hijo Estoy de acuerdo con su valoración Aunque solo en parte Sí Vieri tiende a actuar de forma impulsiva Y adolece de la mala costumbre De tratar a los mercenarios como juguetes De resultas de su conducta Al menos tres hombres han quedado desfigurados Pero creo que todavía tiene remedio En realidad La solución sería muy sencilla Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta Esos estallidos de violencia Se deben a que se siente inseguro e incapaz A menudo habla de usted con cariño Y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa Si a veces grita y pierde el control Es tan solo porque desea llamar la atención Necesita sentirse querido Use usted esta información como mejor le parezca Pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia Temo por mí Si Vieri descubre la naturaleza Dean vuestras conversaciones Siempre es suyo Padre Yocondo Siempre es suyo Todos son homosexuales en este... Vale Ey, una pluma Ah, está en el techo Me cago en la puta Por supuesto que no iba a estar acá Vale, la hoja Esto no es obra de tu padre Alguien más la ha descifrado Leonardo da Vinci Es un amigo ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altair Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared ¡Jane! Perdón Tenemos que ir a ver a Leonardo Creo que esta página Es la de la hoja oculta con dardos Puede ser Tampoco estoy 100% seguro ¿Cómo así? Si ya la hice ¿Tengo que hacerla de nuevo? Pues mira Es misión Así que tampoco me voy a decir Decir de cómo hacer las cosas Pero bueno Sí, Altair es mucho, mucho tiempo Acá tampoco está Pero desde el primer Hacintree Tenían claro que la historia era el fruto del ADN La manzana Es el más común Hay varios fragmentos Reúne cuatro páginas filosóficas del Códice Que por alguna razón Eso que es súper extraño Está regado por la ciudad Como si fuera Yo qué sé Como los volantes de Que me hacen a mí Así Por supuesto Ah, aumentar mi máximo de salud Vale Entonces se lo voy a mejorar A mí la armadura Ya decía yo que los dardos O cualquier modificación De la hoja oculta Era muy pronto Gracias 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 Gracias. Y la última... No puedo estar en casa porque la habría mostrado. Creo que no es si coges una, es la siguiente. Sería muy what. ¡Oh! Venus. Venus era la primera, ¿no? Espérate, que esto es importante. Ah, que es por el otro lado. Sí, creo que los platos... Son en... En el... En... No sé, en otro juego. En el 3, supongo. No, de hecho sí. Me acuerdo perfectamente. Me lo ponen en el mapa. Me cago en la puta. Es difícil maniobrar el caballo. Es difícil maniobrar el caballo. No. Entonces... IBCO. No. 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 Lo siento. Odio los caballos. Ah, tengo que ir a la... Ok. Sí, tengo que ir a la Claudia primero. Están prohibidos los caballos en la ciudad. No seas terco. Claudia, mi hermana, porque María es mi madre. ¿Vale? Si no se han aprendido los nombres. En todos los idiomas asesinos se escribe tal cual. Assassins, assassins, asesinos. Yo en italiano, pues a ver si lo escucho decirlo. Pero será igual, porque bueno, todos son derivados del latín. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la vida. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Benísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Capito. Capisco. Oh, no sabía que se respondía ahí. Eso es como cuando te enseñan, bueno, que en japonés te tratas a dama y caballero. Y creo que era en francés. Bueno, tampoco es el idioma. Aquí no me voy a poner a hablar. Vale. Eso, que podías comprar los demás mercaderes. Que podías mejorar la ciudad, como lo había dicho antes, cuando pensé que era lo de los establos acá. Y bueno, el cofre es el cofre que tiene detrás. El que vimos antes, que tenía cero de dinero. Pero es que no lo muestro. Me gustaría que dices, si este cofre, pues mira, cógelo. O por lo menos apúntame la cámara hacia allá. Pero bueno, está mal hecho. Y ya está. ¿Capito? Y ya está, ¿ves? Acá hablamos con este. El arquitecto. Ya, tranquilo. Tengo cuatro mil. No necesito pagar. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro. Elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construye un comercio como propietario, puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres ese mercado, ¿cuánto precio te hará? En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatar. Y acá nos volvemos a economistas por alguna razón. Comerciante y arquitecto. Vale. Me encanta el diorama. Esa era la palabra. A ver. Aunque esto no es una maqueta. Vamos a mejorar al herrero. Ah, que no tengo suficiente. ¡Siete mil! ¿Compraría un banco? Mercader de artes. Estadán tendrán de cuadros. ¿Pero para qué quiero yo cuadros? Sastre. Vamos a mejorar el sastre. Mejoramos un poquito. ¡Oh! Un burdel. Esto es muy necesario. Tres mil. Claro. O sea, un burdel y viene todo el mundo. Ya está. Tenemos un burdel. Yo pago la fiesta. Ya está. Vámonos. ¡Buen viaje! Vamos a volver a Monteglioni. Monteglioni. Coño, es que tampoco. Se habla italiano. A ver. Espérate un momento. ¿Cuánto llevamos? 43 minutos. Vamos a dejarlo hasta acá. Ha sido bastante bien, ¿no? Hemos molado a Vieri. Y hemos hecho bastantes cositas. También aprendimos más mecánicas del juego. En lo que se trata de mejorar la villa. Y nada. Espero que se ha gustado. Le like, comento y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.